Y nosotros continuamos con mucho más de este programa aniversario y por acá ya comienzan como que las mejores energías, las mejores vibras porque ya empezaron los invitados, los artistas y en estos momentos vamos como que ya a activar la mañana, ya es momento de bailar, ya es momento de empezar a disfrutar. Por ahí me dijeron que ella, dicen que es una loba, pero también trae un buen merengue. Y lo bueno es que nos va a colocar a bailar a todos nosotros. Bueno, aquí nosotros tenemos el inmenso placer de recibir en estos 24 aniversarios a nuestra querida Jessica Bejar. Así que Jessica, el escenario es tuyo. Muchas gracias y felicidades y qué bueno que el canal siga cumpliendo muchos años más, siempre presentando el mejor talento del Táchira. Y bueno, fiesta sin música no es fiesta. Así que vamos a comenzar la fiesta. Llegamos al par y todo estaba dormido. Todo el mundo está bebiendo, pero nada de movimiento. Le dije a mis amigas que vaina pa' aburría. Hay que salvar la noche hasta que amanezca el día. Y allí lo vi y me convencí que me gustaba mucho y que sería para mí. Pero no baila, ¿qué voy a hacer? Salí en medio de la pista y le dije al DJ, 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 DJ. Ponme un buen merengue. Que sos ovecito pa' disfrutar. Que vi a ese chico y quiero bailar. Y a punta de ese tum tum no lo voy a poder bailar. Ponme un buen merengue. Si no sabe bailar lo voy a enseñar. Bailando pegadito sin parar. Esta noche se salva y la fiesta no para porque vamos todo a merengar. Jessica. Tiene a dos piel invierto. Ya me estaba rindiendo. Pero es que su sonrisa me decía el último intento. Respire muy profundo, por nada yo renuncio Me pisa cada rato y hasta la chica decía Mira la pinta, esta noche es la mía y ese chico Lo veo y no lo creo pero no baila Es una pesadilla Tengo que hacer algo de inmediato, si no me va a dar es un infarto Yo quiero bailarlo bien pegado y que se menee la bala Que me apriete fuerte la cintura bailando pegado esta parte de la cordura El merengue se baila sencillo ni nada complicado, mira ya te lo digo Y saliendo en medio de la pista le dije al DJ Tome un buen merengue Son suavecitos pa' disfrutar, que vi a ese chico y quiero bailar Y a punta de ese tum tum no lo voy a coger de mitad Tome un buen merengue Si no sabe bailar lo voy a enseñar, bailando pegadito sin parar Esta noche se salve y la fiesta no para porque vamos todos a merengar Dame mambo, dame mambo Que me apriete fuerte la cintura bailando pegado esta parte de la cordura El merengue se baila sencillo ni nada complicado, mira ya te lo digo Esta noche te aprende a bailarlo y así poco a poco tu sientes mi ritmo Y con Jessica está merengueando desde Medellín y poniéndose estilo Jessica Chuche ta' tunge un buen merengue Que te sekarang Believe la noche ha dicho электrador Deja betrayal Dejaorka Deja 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 Deja